Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Dusty Trip porque es un juego que está en una locura, chicos. 100.000 jugadores en línea. Y pues vamos a darle los consejos básicos para que al menos puedan llegar a los 20.000 kilómetros. Ya que ese logro de 20.000 kilómetros es un emblema que está muy épico. Y pues con Riku vamos a ver qué tal están esos consejos. Y estoy acá con Charlin que me está acompañando. ¡Hola, chicos! Ok, vale. Charlin está por ahí. Y miren, chicos, lo primero que tienen que hacer en el juego, el primer consejo que les doy, es que le den like al juego por acá. Me dicen like al juego y únete al grupo para recompensas diarias, ¿ok? Yo ya me acabo de unir y voy a poner justo ahora, miren. Por si es que por ahí alguien no sabe cómo unirse al juego, le voy a hacer un mini tutorial. Y muy bien, ya estamos por acá. Y miren, compañeros, lo que tienen que hacer solo es darle like por acá. Miren, yo ahora le doy dislike, pero luego le doy like de nuevo. Y luego el segundo paso sería darle acá, miren, donde dice Yandel's Road Trip. Aquí está, le damos un clic y nos unimos al grupo. Yo también ya me uní, miren, aquí me voy a salir, pero también puedo unirme de nuevo. Yo y del grupo, ¿lo ven? Ahí está, ya estaba unido. Y ahora sí, en el juego solo tendrían que cambiarse de servidor. A ver, voy a entrar justamente al juego ahora. Y ya está. Yo aquí, chicos, miren, ya cobré mi recompensa. Faltan 23 horas con 54 minutos, pero la recompensa que me dieron son dos vidas gratis. O sea, si es que pierdo, me dan dos vidas gratis y eso está mega genial. Y ahora sí, vamos a entrar por acá. A ver, entramos a cualquiera. Por aquí está para el tutorial rapidísimo para que ustedes sean unos cracks en este juego. Vale, genial. Recordemos que por el momento la meta es llegar a 20.000 metros de viaje, así que vamos a intentarlo. Y muy bien, este juego es como dice viaje polvoriento. Vale, acá tenemos que cuidarnos del clima, del calor, de huracanes, de eclipses, de todo tipo de desastres naturales. Y por aquí nos dan esto con Robux, es que quieren comprenselo, pero no es tan necesario. Se puede lograr sin esto, claro que sí, compañeros. Y muy bien, lo que tenemos que hacer es, miren, chicos, para los que entran por primera vez, aquí la puerta se abre presionando, manteniendo presionado el clic o en el celular y luego giran hacia la derecha o a la izquierda. Lo ven, giran así del mouse, lo mueven a la derecha y se abre todito. Luego salimos por acá, de nuevo apretamos acá con un clic, no lo soltamos y giramos a la derecha. Igualmente acá apretamos a la izquierda, vale. Y luego por acá tenemos, lo primero que tenemos que hacer, miren, aquí tenemos el tutorial, es a crear el carro, no a armar el carro. Y serían primero las cuatro llantas, vale. Yo les recomiendo que solo pongan llantas, ah, no, también que pongan las puertas. Nuestro careta está viejito, vale, pero no importa. Vale, Charlin me está ayudando con las llantas ahora. Aquí está, genial, perfecto. Vámonos por este lado de acá. Y es lo que tenemos que hacer por lo pronto. Ahorita les voy a enseñar qué más tienen que hacer, pero por lo pronto armen sus llantitas aquí bien bonito. Vale, genial. Con la letra F, ahí está la otra llanta, lo tiene Charlin. Y ahora también les recomiendo que coloquen las puertas. Algunos decían que no se colocan las puertas, pero las puertas sí son muy necesarias cuando hay tormenta de arena. Cuando hay tormenta de arena, nos va a pasar, que les va a pasar que va a entrar mucho pulvo al carro y se van a asfixiar. Así que pues eso me pasó a mí, así que una mega F con Riku. Y pone aquí, ahora nos vamos por esta parte. A ver, compañeros, con este faro de acá los faros también son importantes. Los colocamos y ahora nos falta el motor y el radiador. El motor lo encontramos por acá, vale, genial. Aquí está, yo ahorita lo arreglo, yo ahorita lo arreglo. Por aquí colocamos el motor, a ver, a ver, saltamos. Ay, no, con cuidado, con cuidado, compañeros. Ahí está, ahí colocamos el primer motor. Ya voy a colocar la llanta, Charlin. Pero yo sé dónde hay llantas de repuesto. Y muy bien, se desapareció una llanta y si es que se desaparece, por aquí también hay llantas de repuesto, claro que sí. Charlin ya lleva una y yo también voy a intentar llevar una. A ver, por aquí puedes ponerla. Sí. A ver, ponla, colócala. Ok, a ver, colócala. Bueno, yo voy traiendo entonces el radiador, compañeros. Por aquí vamos por el radiador. Ahora aquí es muy importante esto, ya que esto mantiene a que el motor se mantenga refrigerado. A ver, aquí está. Vale, Charlin ya logró poner la otra llanta. Yo salto por acá arriba o por acá también podemos ponerlo. A ver, a ver, aquí está. Acá tenemos que apuntarle y le damos con la letra F para que se ponga en su lugar. Ya tenemos ahora armado el carro. Nuestra misión es andar por todo este lugar que aparentemente ha sido invadido por zombies. No sé qué pasó exactamente. Y también es importante que por acá le pongan las tapas a los carros, chicos. Por aquí están las tapas. Vale, genial. Aquí colocamos. Creo que este es de adelante, pero ojalá que sea de adelante. Si es de adelante, vale, con la F colocamos para que se mantenga todo bien guardado el motor. Porque para que pueda al menos cubrirse y defenderse en caso de tormenta. Y ahora sí, las puertas también son necesarias, compañeros. Así que colocamos las puertas mega rápido. Aquí tienen que buscar qué puerta coincide con qué lado. Ok, vale, vamos a ir por acá. A ver, vámonos por esta parte de aquí atrás. A ver, a ver, a ver. Nos apegamos un poquito por aquí. Y miren. Uy, no quiere coincidir ninguna. Pero aquí está. Miren, aquí está. La ven. Tienen que buscarle. Ahí está. Es una por cada lado. Aquí está. Genial. Colocamos más puertas. Vale, genial. Aquí también, chicos, hay otro carrito que ustedes pueden colocar. A ver, vamos a ver. No, aquí ningún. Miren nada más. Es el último. No puede ser. A ver. Aquí me daría risa. Ay, no. ¿Qué pasó? Me buggeó. Aquí está. Ahora sí lo colocamos. Y ahora vámonos por más puertas. Solo faltan dos más. Así que nos vamos a poner acá. Rápido, rápido. Ok, vale, vale, vale. No quiere ponerse la puerta. Tenemos que buscarle por aquí. Miren, por ahí se pone más o menos. No se busca. Tienen que buscarle. Y recuerden que cada puerta es un solo lugar. Tiene su lugar. No pueden ponerlo en cualquier orden. Aquí está ya completo. Y Charlene aquí ahora está guardando los alimentos. Chicos, miren, nos dan una manzana, un plátano y también por ahí un sanguadita de la banana. Ok, vale. Y aquí en el segundo piso van a encontrar un sándwich también. A ver, aquí está. Este ají. Este es una cebolla o creo que es un ajo. Se lo pueden ir comiendo. Lo recogen con la letra F y con un clic se lo comen y les aumenta la vida. Vale, recordemos que aquí también tenemos vida. Estamina, la vida se va acabando. Así que tenemos que apurarnos para avanzar. Aquí tenemos un sanguchito que vamos a guardar. A ver, por aquí está. Saltamos. Y por aquí podemos poner la letra Z. Ok, vale. A ver, Z para fijarlo. O con la letra F. Ay, no me rincuco. La letra F sí cayó. Aquí saltamos y colocamos esto ahí. Ya vale. Creo que esto es lo necesario por lo pronto. Ya no voy a poner nada más aquí. Cerramos esta puerta. Miren, la puerta se cierra dándole clic y moviendo el mouse para un costado. Ahí está. A ver, le doy clic sin soltarlo y lo bajamos. Vale, genial. Ya acá nos falta la gasolina que está por acá. Y de esto, chicos, también tenemos que estar buscando. A ver, miren. Ahora vamos a completar esto. Vale, acá le damos. Y por aquí tenemos que darle solo un clic. Le damos un clic y se va a llenar automáticamente. Hay veces que esto de acá se cierra con la letra E para abrir y cerrar. Pero por lo pronto no me ha pedido. Así que tenemos, creo que 8 o 9 litros. Aquí está llenando así ya la gasolina. Vale, genial. Pero con esto, chicos, no es suficiente. Recordemos que tenemos que ir juntando de casa en casa. Vale, ya hemos llenado los 9 litros. Por aquí atrás también hay otro auto si es que quieren ir en ese auto. Miren, lo ven. Es más grande si es que van con más jugadores. Y muy bien, chicos. Miren, esto nada más es necesario. Acá también están los paragolpes que podríamos ponerlos. Pero va a ocupar más peso. Charlin lo está poniendo, aunque realmente no es tan necesario. Así que yo me voy a dejar Charlin. Me voy. Ahí no, saqué la puerta. Saqué la puerta. Miren, para abrir la puerta es igual un clic. Y empujan el mouse para un costado. Para el lado derecho o para el lado izquierdo. Y entramos por acá con la letra E. Vale, aquí está. Y ahora sí. Vamos a cerrar también la puerta de la misma manera. Y por aquí, para encender el motor, tenemos que presionar la letra R. A ver, Charlin, ven para acá. Le voy a abrir la puerta a Charlin. Aquí, vale. Perfecto. Aquí tenemos un freno de mano, compañeros. Miren, lo tenemos que bajar. Vale, Charlin ya llegó. Y ahora sí va a subir. Cerramos la puerta. Se la dio. Yo también se la puedo cerrar. Y con la letra R prendo el motor. Uy, perfecto. Todo funcionó normal. Y ahora tenemos que irnos hacia el lado derecho, chicos. Aquí ya están nuestros primeros metros. A ver, por aquí está. Genial. Aquí pueden aparecer tormentas. Pueden aparecer de todo. Así que tienen que tener cuidado. A ver, también la noche ya va a llegar. Así que tenemos que ser muy precavidos, compañeros. No queremos ahí caer en la noche. Aquí la meta primero, chicos, es que se busquen casas abandonadas. En estas casas vamos a encontrar suministros para seguir avanzando. Porque la gasolina que hemos echado al comienzo no es suficiente. Solo nos alcanza por unos cuantos kilómetros o metros. Y acá ya estamos en 80 kilómetros. Miren, así que podemos apagar el motor con la letra R para que nos dure un poquito más la gasolina. Vale, genial. Aquí está. Vámonos de frente. Y mire, sigue avanzando. A este paso tenemos que ir hasta buscar más casitas que están abandonadas. Ok, les recomiendo hacerlo de a dos, así como estoy yo con Charlin. Porque ahorita van a ver, los mutantes van a aparecer por acá. Y pues uno sirve de carnada y el otro puede ir buscando las cosas. Ya van a ver ahorita justamente cómo voy a hacer eso. Ver, por aquí prendo el motor de nuevo para avanzar más rápido. Vale, vale, vale. Genial, chicos. No olviden que si les gusta y les ayude a mis videítos, denle un like, compartan y fundanlo, compañeros. Que me apoyan un montón. Vámonos por acá. Yo hago un Charlin que también me ayudó a armar el carro. Muy bien, genial. Aquí ya en 80 apago de nuevo el motor porque ya por gusto gastamos gasolina. Recordemos que es muy preciada. Hay veces que no hay casas abandonadas en una gran distancia. Creo que la primera casa aparece en los mil metros. Si no me equivoco, en los mil o mil quinientos metros. Ya falta poco, entonces. Vamos a ver por aquí. Vale, no, miren. Cuando se atoren por acá, tienen que bajarse y así entrar todito. Vale, genial. Vale, vale. Seguimos avanzando. Chico, allá hay una casa. Sí, chicos. Miren, por ahí ya veo una casa. La primera, así que tenemos que esquivar también las piedras. En la noche es muy peligroso la carretera. Y por aquí también tienen que ser pendientes de la comida. Miren, aquí voy a descarrilarme del carril para ir por la casa. Aquí está justo a los mil metros. ¿Lo ven? Aquí nos detenemos. Aquí levantamos la palanca de mano siempre para que el carro no se nos vaya. Acá pueden bajar así. Y por aquí abrimos la letra. Ahí, ¿vale? Charlin, el truco es que se quede aquí adentro, ¿verdad? No, no van a entrar, Charlin, no van a entrar. Estoy seguro. Entonces, miren, por aquí está. Y aquí revisamos la puerta. A ver. Aquí está. Espero que no haya nadie. A ver, a ver, a ver. Uy, hay dos mutantes. Ojalá que salgan. A veces, chicos, se buggean y los mutantes no salen. No sé por qué, pero me voy a acercar más. Miren, ¿lo ven? Se han buggeado. Ojalá que por ahí haya otra puerta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, acá hay otra puerta. Vale, genial, chicos. Miren, ahí está. Entonces, aquí te... Uy, miren, estos mutantes malos. Están con su cara bien gruñona. No logro ver si adentro hay algo. A ver, a ver. Ah, miren, aquí... Uy, no, no hay nada, chicos. No hay nada. Me estoy entrando acá. Miren, también pueden entrar y corretearlos. Y solo encontré un paragolpes. No, Charlin, nos acaban de trolear, ¿eh? Ok, vale. Nos trolearon. Sí, entonces seguimos avanzando rápido antes de que se haga noche. Aquí está. Prendemos el motor. Miren, esto es lo que a veces pasa. Que te trollea el juego. Miren, no hubo nada. Uy, ¿por qué no prendes? Sí. Uy, no creo que me ha dejado prender el carro. O no, ¿no? Si lo dejé, prendí y ya valió pito, chicos. O sea, porque se acaba la gasolina y ya fuimos. Ok, vale. Acá vamos a ir avanzando. Espero llegar al menos a los 1500 metros para que vean cómo hacer esto de la casa, chicos. Cómo hacer el bug con los monstruitos, con los mutantes. Vale, acá sigo yendo a 60. Normal, genial. Creo que ahora se está nublando. Es una tormenta de arena. No creo que sea noche. Vale, pero seguimos avanzando. Aquí ya apago el motor para que la gasolina me dure, chicos. Si nos quedamos sin gasolina, ya hemos perdido, literalmente. También le puse las puertas porque les dije que a veces hay tormentas de arena. Así entra a los ojos. Así que con mucho cuidadito siempre. Cuando vean un huracán en el juego, también hay huracanes. No pasen ni siquiera cerca porque ya les digo que van a salir volando. Y su pobre cochecito no va a resistir toda la tormenta. Así que vámonos buscando. Estamos en 1400 metros. Y por aquí apague el motor porque me queda muy poquísima gasolina. Ya la acabo de prender nuevamente. Y miren, aquí vemos otra casa. Queda muy poca gasolina, así que esto sí está complicado. Ahora por acá giramos hacia la izquierda. Vale, genial. Y acá frenamos. Vale. Aquí también, chicos, algo muy importante. Me olvidé de decirles. Encontramos una nueva casa. ¿Apagué el motor? Ok, no la voy a apagar. Ahora sí, ya la apagué. Ahora sí, les salgo por aquí. Tienen que percatarse de que apaguen el motor. Si no, se les acaba la gasolina. Y por aquí también, miren. Voy a abrir acá el capot. Y aquí siempre procuren de que el aceite esté completo. Aquí tenemos 2.8 de 4 litros. Así que tenemos que buscar también botellas de aceite. Que significa oil. Y también agua. Aquí está. Tenemos 3.9 litros de 5. Porque si no, el carro se recalienta. Así que ahora sí, en esta casa sí debe haber algo muy importante, chicos. Vamos a entrar por ahí. Uy, miren, 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 miren. Estaba solo un ratito ahí extraído. Y miren, viene un botán detrás de mí. Y miren, ahora sí. Tienen que hacer esto, miren, con Charlyn. Aquí está, miren. El amigo se queda ahí. Y ahí se va a quedar bugeado. ¿Lo ven? Porque él quiere comerse a Charlyn. Y con esto podemos bugearlo. Ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Lo bugeamos fácilmente. Lo bugeamos, lo bugeamos. Ahí se quedó. Perfecto. Se acaban de quedar ahí con Charlyn. Ella no baja nada. Ya nos queda poquísima vida. Un 25% de comida, chicos. Así que estén así atentos. Estos son moneditas para canjear. Ok, vale, ahora recojo. Y ahora voy a seguir buscando si encontramos... Uy, no, chicos. Esto está vacío. No. Si esto está vacío, ya hemos perdido. A ver, veamos por acá. Ay, aquí no. Aquí están estos. No. No, no puede ser. No, esto es una troleada. Esto me pasó solo dos veces. A ver, veamos por acá. No veo nada. Tenemos que seguir abajo. Ni siquiera veo gasolina. Nada, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me están troleando. Y muy bien. La luz se prende con esta palanquita, chicos. No hubo nada. No, no, no. Se me va a acabar la gasolina, chicos. Si es que les pasa esto, les recomiendo que retro sean nada más. Que empiecen de nuevo otra partida. Porque no sé por qué sucede esto a veces, chicos. Me ha pasado muy pocas veces. Ya queda muy poca gasolina. No puede ser. Nos vamos a quedar botados por acá. Y miren, chicos. Nos acaba de agarrar el tornado. Esta fue una mala partida. Ya les digo yo que pasa esto. Miren, hubo dos casas, pero nada de cosas. Así que, pues, nos vamos a morir, como dice Charly. En una mega F. Muy bien, chicos. Estamos en otra partida. Solo para enseñarles qué hacer. Miren, por aquí, por ejemplo. Para que vean. A ver, por aquí son puertas de repuesto. Acá hay una puerta que, por ejemplo, se quedó. Uy, no. Se atracó acá. Bueno, no importa. Miren, esto es lo que importa para el juego. Y también la comida. Tienen que buscar comida. Sí, sí, urgente. Y por aquí está. Se la pueden ir comiendo. Y, plaj, recuperan un poco de vida. O un poco de hambre. Y por aquí estos bidones son lo importante. Ah, miren. Es de agua. Y caga con el mouse en la boca de la botella. Y aquí sale agua medio litro de hoy. Está un poco vacía. Así que podemos usarlo. Aunque lo que más nos surge. Con cuidado con el zombie que se quedó bugueado con Charly. Por aquí creo que puede echarle. A ver, al rededor. Aquí está, miren. Puedo echarle, creo, por aquí. A ver, a ver, a ver. Mejor acá abrimos esto de acá. Que vale genial. Y agarramos esto de nuevo. Y ahora sí, miren. Aquí tienen que buscar el radiador. El radiador es este de acá. El que tiene agua. A ver, por aquí. No, cuidado que quiere venir por mí el monstruo. Está por aquí. Miren, ahí está la chapita. ¿Lo ven? Solo le dan un clic acá con la letra E. Abrimos y le damos un clic. Y se va a llenar. Se llenó y el medio litro. Volvemos a cerrar. Miren, ahí se cierra. ¿Lo ven? Miren, acá acercó. Se abre. Se cierra con la letra E. Aquí está. Perfecto. Para hacer zoomes con la letra Q. Así dejo esto de acá. Ya no me sirve. Tapo mi capot. Y por aquí sigo revisando. Parece que ya no hay nada más. A ver, veamos por acá. Es un poco raro que no me haya. Ah, sí, acá tenemos aceite también, chicos. Miren. Aquí también. Ah, no. Es agua nada más. Y tenemos. A veces llega combinado. Aceite, agua. Eso sí no lo usen. Cuando acá diga así. Water, oil y gas. No lo usen porque van a malograr el carro. Tienen que entrar solo gas. Miren, no he encontrado nada más acá. Qué triste, chicos. Ok, voy a buscar un tornado por ahí. Voy a buscar otra casa para enseñarles la gasolina. Cómo se ve, ¿vale? Aquí está. No veo. Ah, no, no veo otra casa. Vale, genial. Y muy bien, chicos. Miren, si me acabó la gasolina igualmente andando. Pero por allá veo una casa. Y creo que para que siga rodando el carro sin gasolina. Giren el timón así en zigzag. Y va a seguir girando. Creo que es mi teoría. Y en esta casa sí ya debe haber gasolina. De verdad, chicos. He jugado esto en la mañana un par de veces así solito. Y no me ha pasado dos veces seguidas que me quede sin gasolina. Pero bueno, vamos a ver qué tal pasa. A ver, por acá. Vale, miren. Estoy con el motor apagado. Creo que es una tienda. Vale, es una tienda que podemos venderle cualquier cosa. A ver, a ver, por aquí está. No, miren. Está avanzando. No, creo que... A ver, a ver. Vamos a poder vender el juguete de Charlin. A ver, ojalá que nos compre el juguete sin una mega F, chicos. Por aquí salimos. A ver, por aquí está. A ver, levantamos esto. Y aquí está el juguete. A ver, no, no. Así. ¿Cuál? No. Solo la linterna que podemos vender. ¿Y el juguete? Se cayó. No puede ser, chicos. Bueno, pues esas son las dos estercados. Vamos a ver por acá si encontramos algo. Por aquí podemos vender esto. A ver, vamos a poner esto acá. A ver, a ver, a ver. Lo ponemos acá. Y muy bien. Aquí ahora le damos click a esta palanquita. Perfecto. Lo vendimos por un dólar. Y ahora mi dólar. ¿Dónde está mi dólar? No veo mi dólar. Este es mi dólar. A ver. Vamos a ver por aquí. Está genial. Ah, sí, miren. Y acá podemos comprar suministro. Oh, gasolina no hay. Pero, chicos, esto es aceite. Esta es una pistola. ¿Cuánto cuesta la pistola? No sé. Un hacha. Otra pistola. Pero no hay gasolina. Es lo que más. Ah, no, sí. Aquí está. Ok, vale, chicos. Si les pasa eso, pueden comprar gasolina. A ver, por aquí está. Ah, no es diésel. No puede ser. No, chicos. Aceite. Oh, chicos. No puede ser. A ver, por aquí. Si es que quieren comprar por si acaso acá algo, solo tienen que ponerlo acá. Y les sale 50. Pero miren qué pasa si es que se lo llevan. A ver. Adiós. 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 No puede ser. Nos agarraron. Nos agarraron por querer robar. Pero no sé por qué no encontré, chicos, gasolina en dos veces seguidas. Si es que les pasa, solo reinicien para que puedan seguir haciéndolo. Porque en realidad se llega a juntar un montón de las casas. Y pues yo espero que este tutorial y esta explicación les haya gustado. Y nos vemos a la próxima, cracks. Bye, bye. Woo-hoo. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos.